Salud, corte para los televidentes y para ustedes en estudio, efectivamente se realizó en Bogotá el foro El rol del Estado frente a la protección de la vejez en Colombia Salud, corte para los televidentes y para ustedes en estudio, efectivamente se realizó en Bogotá el foro El rol del Estado frente a la protección de la vejez en Colombia donde se abordó el tema importante con respecto a los retos que enfrenta el sistema pensional en el país Buscar una unificación en el tema jurisprudencial, porque si el Estado sigue en el proceso de buscar la financiación tratar de solventar la crisis fiscal del sistema, pero están unos jueces y aquí tenemos un problema muy grave en Colombia, que es el tema de la judicialización de todo El tema de la salud es un tema judicializado Los servicios de salud se suministran en su inmensa mayoría mediante acciones de tutela que la misma entidad prestadora de servicio le entrega el formato Preséndela para que se fosiga, no se incremente el valor que le vamos a pagar por el servicio que le vamos a prestar Eso ha quedado judicializado El Contralor General de la República aseguró que el país necesita mejores instituciones que brinden una vejez digna para casi de cerca de 6 millones de afiliados al sistema pensional Les informo desde Bogotá, Edgar Ramos Por supuesto Esadra Por supuesto